Música Medio tiempo, 3 de julio de 2018, 10 y 31 el tenista argentino Juan Martín del Potro, número 4 del ranking mundial de la ATP, abrió su participación en el torneo de Wimbledon 2018 con una victoria por 6 a 3, 6 a 4, 6 a 3 ante el alemán Peter Goyosic. Mientras que el español Feliciano López, 70 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, ATP, se impuso al argentino Federico Delbonis con sets por 6 a 3, 6 a 4 y 6 a 2, y en la segunda ronda se medirá con Del Potro. El bosnio Damir Chumhur, ubicado en el puesto 23 y que esta semana subió 7 lugares en la tabla mundial, le ganó el partido al número 48, el alemán Maximilian Marterer, por 6 a 3, 6 a 2 y 6 a 4, con lo que podrá participar en la siguiente jornada. En tanto que el australiano Bernard Tomic, número 184, venció al polaco de 21 años Hubert Urkacz por 6 a 4, 6 a 2, 7, 7, 6, 2 para meterse a la siguiente ronda.